De recorrida con mi amigo, llegamos hasta el Rotary Calle San Pablo. Función de títeres para chicos, quiero que me cuenten de qué se trata. Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Bueno, aquí estamos, como bien dijiste vos, en el salón de Rotary Club Salto, en una tarde de títeres que es una continuidad del proyecto de los chicos de Interac. Lo diferente de hoy es que se ha sumado la rueda interna de Rotary Club. Y bueno, vamos a disfrutar de una tarde de títeres hermosa. Te va a explicar mejor Nicolás, que está junto a la asesora Gladys Martínez y el vicepresidente Elio. Bueno, nosotros con los nenes del hogar tenemos un proyecto que ellos vienen sábado por medio acá al club y juegan, toman la merienda y la pasan re lindo. Y esta vez, en esta ocasión, hicimos un proyecto junto, en conjunto con la rueda interna que tenemos a la presidenta, a Katy, de títeres. El miércoles, ella vino al club, a nuestra reunión, y armamos los títeres, elegimos la obra y ensayamos un poco y también decoramos el titiritero para hoy. Bueno, nosotros nos unimos a los chicos de Interac para hacer este proyecto de títeres que lo vamos a seguir haciendo en distintas obras. Agradecemos a ellos que nos están ayudando con su juventud a poder hacer los títeres. Hoy estamos como los sábados por medio, en este caso en una jornada especial por el proyecto de títeres que se ha unido a la rueda interna. También trabajamos en el proyecto del Día del Niño como institución, con todas las ramas del Rotary. Así que, bueno, hoy venimos a traer esta idea. En este caso nos acompaña Gladys, que es nuestra asesora. Así que, bueno, vamos a pasar una tarde diferente, siempre con el propósito de entretener a los chicos y de tratar de que compartan un día con nosotros y poder disfrutar de una hermosa tarde como es el día de hoy. Buenas tardes. Bueno, es un gusto por Rotary y por los chicos de Interac poder compartir estos sábados intermedios. Para nosotros es una esperanza para la sociedad, es tratar de llevar a los chicos de Interac en el camino del servicio a la comunidad. Y eso nos pone muy contentas como asesoras a Mara, que en este momento no puede estar, y a mí, que la estoy ayudando. Y, bueno, tener a los chicos del hogar aquí con nosotros nos llena de amor. El amor que nosotros le podemos dar a ellos es el que ellos nos retribuyen a nosotros con su cariño, con esos abracitos, esos mimos que nos dan y que realmente nos hacen sentir muy, pero muy bien. Y, bueno, colaboramos un poquito con la gente del hogar que tanto trabaja, que tan lo hable es todo lo que hacen por estos chicos. Y, bueno, ayudarlos un poquito sábado por medio a que salgan de su ámbito rutinario, que vayan a otros lugares. Y, bueno, eso nos hace sentir muy felices. El servicio a la comunidad de Rotary es el objetivo principal y el hogar del niño es uno de ellos. Bueno, también le vamos a contar que este es el proyecto de este mes de noviembre, pero en diciembre ya nos estamos preparando para el Papá Noel de todos los años en la plaza, con la plaza navideña, junto con todos los grupos de Rotary, lo vamos a hacer el 23 de diciembre en la plaza. Bueno, y yo voy a agregar que el 30 de noviembre nos va a estar visitando la gobernadora de Rotary Club Salto, del distrito 4895, así que, bueno, los esperamos, así la conocen y hablan un poquito con ella. Y, bueno, como dijo Gladys, y, bueno, todos estamos convencidos de que los niños del hogar del niño vienen a llenarnos de amor.